Y tienes otro de los juguetes que solamente Magic Auto se esmeran conseguir en impecables condiciones. Aquí tienes una Ford F-150 Raptor, año 2012 con tan solo 45.000 millas y de la mano del dueño original. Observe este video, esta es la que es motor 6.2, 4 gomones nuevos. Observe el video y no la pierdas porque como esta ninguna en toda la isla. Observa su pintura negra metálica en impecables condiciones, sus luces LED. Observa sus 4 gomones, sus estribos. Esta unidad te trae sistema de navegación, cámara de reversa, sunroof. Por supuesto ya entro al área de servicio donde el equipo de técnicos de Magic Auto hizo una rigurosa inspección y la unidad está en impecables condiciones. Observa los focos como accesorio, tiene la tapa dura. Observa las calcomanías, el Raptor color mate que se le ven brutales. Observa sus gomones nuevos, sus frenos nuevos. Hasta con los pelitos todavía la suspensión Fox. El diferencial como un espejo como nos caracterizamos en Magic. Observa los overfender mate, los estribos, su pintura, el sunroof, señales en los retrovisores, motor 6.2. Observa los aros frontales, los discos, las gomas y la suspensión Fox frontal como un espejo como nos caracterizamos. Observa los emblemas mate en su bonete, ¿verdad? Si te vas off-road para que el brillo del sol no te moleste al guiar, es otra característica de ella. Ahora quiero que te sorprendas con el interior. Observa los paneles en platinum, cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa su equipo premium de sonido Sony. Observa bien la tapicería en piel, en nítidas condiciones también, las alfombras all weather, el descansa brazos. Como te dije, sistema premium Sony, navegación para seguridad tuya y de tu familia. Cámara de reversa, sistema Think de Microsoft. Aquí tienen la frenada del carretón, también eléctrica. Observa, observa la butaca del pasajero, los paneles, las alfombras, el dash, el super 4.4 y también trabaja Positraction. Observa el guía, controles de radio en el guía, 45,800 millas nada más. Home link, aquí tienes el sunroof. Oiga, quiero en tres minutitos que usted virtualmente esté conmigo en Ponce, apreciando los detalles de esta Super Raptor. Puedes levantar aquí, aquí tienes su herramienta y allá tienes el subwoofer Sony. Como te repito, las imágenes no mienten, la calidad, los detalles están aquí. Observa la tapa, no está maltratada, no está rasgada. Observa, observa el cargo cover, observa la escalera para el área de carga, sistema de pega y observa por debajo. Como nos caracterizamos en Magic Auto. Te quiero recordar que contamos con financiamiento a través de todos los bancos que podemos aceptar tu trading con o sin deuda y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Oiga, lo que caracteriza Magic es la calidad. De la mano va el trato para usted, cliente exigente. Y en Puerto Rico no hay distancias largas cuando buscamos esta calidad. Motor 6.2 litros. Observa, lo escucha. Batería nueva, todos sus fluidos al día. De la mano del primer dueño y con la certificación y la garantía de Magic Auto, que aquí tienes la mayor calidad. Dime que no está impresionante esta Raptor año 2012, que solamente encuentras en Magic Auto Car desde Ponce. Y recuerda, solo en Magic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!